Bien, y en la misma línea de educación, este 21 al 27 de enero marca el inicio de la 14ª Semana Nacional de Opciones Escolares, una celebración a nivel nacional con una asombrosa programación de más de 27,000 eventos en todo el país. Es una oportunidad única para que las familias exploren las diversas opciones educativas disponibles en el sistema de K-12 en cada rincón del país. Y es que datos impactantes revelan que un 66% de los padres hispanos consideraron cambiar a sus hijos de escuela durante el año 2023. Cada día más familias buscan opciones que beneficien el futuro académico de sus seres queridos. Escuchemos más acerca de esta nota. La Semana Nacional de Opciones Escolares son una serie de eventos que pasan en todo el país. Todos los estados tienen miles de celebraciones y este año estamos súper contentos porque vamos a tener más de 27,000 celebraciones y eventos y actividades en todo el país, donde conmemoramos, donde celebramos, donde hablamos de educación, donde hablamos de todos los tipos de opciones escolares, donde los padres de familia se juntan para buscar estas opciones escolares. Los educadores y los proveedores de educación hablan sobre sus escuelas y los que las hace especial para que padres de familia vengan y las exploren. Y también, bueno, la nación entera, los gobernadores están también declarando la Semana Nacional de Opciones Escolares y pues es el momento ideal para que los padres ejerciten la idea de explorar todas las opciones escolares. Es importante porque a veces tenemos la impresión de que solo hay un tipo de escuela a donde depende de nuestro domicilio y es súper importante saber que hay muchísimas opciones, especialmente en Arkansas, que acaban de pasar, bueno, no, acaban hace un par de años, pasaron el Learn Act, que abre muchísimas las oportunidades para toda la familia. Es súper importante que cuando hablamos de opciones escolares sepamos que están las escuelas públicas tradicionales, que también son una opción, las escuelas públicas charter, las escuelas públicas magnet, las escuelas en línea, las escuelas privadas, que ahora muchas familias tienen acceso en el estado, y también las escuelas, el homeschooling o la educación de casa. Es súper importante porque no todos los niños son iguales. Y lo que puede ser una buena escuela para un niño es posible que no sea para el otro. Entonces es súper importante entender cuáles son las opciones y ver cuál es el ambiente educativo más adecuado para nuestros hijos. Tenemos toda esta información completamente en español en opcionesescolares.com. También tenemos un servicio de WhatsApp ahí en nuestro sitio web que pueden hablar directamente con nosotros para responderles todas sus preguntas completamente en español y completamente gratis. Y cabe resaltar que el 38% de los padres hispanos matriculó a sus hijos en una nueva escuela en el 2023 y un significativo 53% de los padres hispanos está considerando ejercer sus opciones escolares en el 2024. Recuerde que tiene opciones para sus hijos y está en sus manos tomar la mejor decisión para la educación y el futuro de ellos.